A veces, nos complicamos la vida, dudando cuando, cuando alguien te dice, te amo. Me pregunto a veces por qué, ponemos en duda que digamos, te amo. Nunca me lo tomé a mal, porque sé que es una duda. Una duda banal, me pregunto por qué algunas veces, dudamos de alguien a quien amamos. Será el miedo quizá a perder, el tesoro que a veces encontramos. Será el miedo quizá a perder, el tesoro que a veces encontramos. Amor, dudas de amor que hacen daño, dudas que sin consistencia, amargan la vida de ambos, enturbian las aguas del baño. Un poco de confianza es verdad, se necesita entre dos, entre todos nosotros. Si vivimos en la duda sin motivo, enturbiamos los amores sin sentido. Si temes lo que no existe, ni será, enturbias tu vida y nada más. Sigue y anda tranquilo el camino, Sigue y anda tranquilo el camino, que quien lo sabe todo, es el destino. Sigue y anda tranquilo el camino, dudas de amor que hacen daño, dudas que sin consistencia, amargan la vida de ambos, enturbian las aguas del baño.